Miren, les gustaría esta deliciosa comida de filapia al Chile, California. Miren qué sabrosas. Vean todo el video. Miren qué doradito está quedando. ¡Hola mis amigos! Bienvenidos nuevamente a su canal Cocinando en Los Ángeles como en el Rancho. Miren, hoy les voy a cocinar unas deliciosas tilapias al Chile, California. Aquí les muestro los ingredientes. Tenemos 6 tilapias, 5 chiles jalapeños verdes, 2 chiles perones, 2 chiles picosos, 1 pepino, 1 cebolla, mantequilla, 1 cucharada de ajo molido sin sal, 1 cucharada de pimienta, 1 docena de dientes de ajo y 4 chiles california. Y acá tenemos para acompañar este sabroso arroz que ya me hice. Pues vamos a empezar por salpimentar los pistes. Les vamos a poner su salecita, pimienta y su ajo molido sin sal. Con su pimienta y su ajo molido. Este es muy buen sabor para la tilapia. Como todo pescado, aquí lo vamos a dejar un ratito que se sazone con estos sabores. Que quedan sabrosísimos. Continuemos con nuestra receta. Miren, ahorita ya tengo mis chiles aquí, desvenados y sin semillas, limpios. Ahora los vamos a picar con unas tijeras o también lo pueden hacer con el cuchillo sobre una tablita. Esta es parte de la receta. Esta forma que le damos a los chiles para que nos de sabor y el adorno también de nuestro pescado. Miren, ya piqué mis chilitos. Ahora vamos a picar los ajos para que le den muy buen sabor a nuestro pescado. Esta comida es nutritiva, muy sencilla de hacerlo y muy apetitosa. El chile va en rebanadas o rajitas, cada quien como rigurro. La cebolla en rebanadas. Ya van a ir viendo el proceso, que sencillo es y que rico queda este pescado. Como pueden ver, miren, la cebolla a mi me gusta así en corte juliano, pero pueden hacerlo en rodajas. Como ustedes gusten cortarla, a mi me gusta así en nuestro siguiente proceso. Vamos a poner la mantequilla y vamos a poner aceite de olivo un poquito también, para que no se nos queme la mantequilla. Vamos a poner el ajo. Vamos a esperar que se derrita. Y ahora le vamos a poner el ajo. Lo vamos a dejar que se casíe un poco, para que no vaya a quemar. Luego le vamos a dejar el chile california picadito. Empieza a aportar color. Y enseguida vamos a ponerle aceite de aroma con la bruja de ahí. Vean que colorcito empieza a agarrar el ajo. Todo doradito. Ahora vamos a empezar con el pastel pescado. Miren como ya va agarrando color el pescado. Ya es tiempo de agregarle su chilito y ajo encima, para que esto le vaya soltando el sabor. Aquí lo van a estar revisando, como les guste a ustedes, de doradito. Y esto le va dando el sabor. Y por este lado, vamos a agregar nuestra verdura que se vaya cocinando. Y así aprovechamos el fuego del otro lado del comar. Miren, aquí esto va a servir la combinación muy sabrosa. Miren. 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 Miren, mientras está nuestro pescadito, vamos a hacer a preparar el pepino. Miren. Miren. Así en rodajas. Le vamos a dejar unas líneas todavía de cáscara, para que nos dé sabor. Y de adorno también. Miren. Y de adorno también. Miren. También me gusta retirarle las semillas. Nuestro guisado ya está, vamos a probar esta delicia. Pues miren así quedó nuestro platillo, se les antoja, vamos a probarlo, se ve que está riquísimo, miren. Quedó buenísimo, con todo este acompañamiento que le pusimos quedó buenísimo. Miren mis amigos, así quedó esta sabrosa receta de pescado. ¿Les gustó? Háganla en casita y nos vemos hasta la próxima. Si Dios quiere, gracias por ver nuestros videos. Que Dios los bendiga.